¿Qué onda amigos de YouTube? Espero que estén súper bien, bastante bien mis queridísimos ojitos de botón Y este va a ser un video rápido y sencillo para toda la familia en el cual les voy a enseñar a pre-registrarse por el evento de Death Note por Identity Es algo muy fácil, simplemente tienen que ir a la descripción al link que les voy a dejar, entrar al link que es en esta página En la cual simplemente le tienen que poner en Link Game ID Una vez puesto ahí, tienen que seleccionar el servidor del que son, si son del servidor de Asia o si son del servidor global Creo que la mayoría de nosotros somos del servidor global, así que le vamos a poner que somos del servidor local Y vamos a introducir nuestro ID, para eso lo tienen que tener apuntado, el ID aparece al lado de su imagen Entonces para eso tienen que haber entrado al juego antes o sabérselo Lo apuntan, este es el ID de mi cuenta secundaria Y le ponen en Check ID Una vez que esté el Check ID, te va a poner tu ID y tu nickname Si ambos son correctos, le ponen en Confirmar Una vez que lo confirman, te va a aparecer este mensaje en el cual dirá que ya estás listo para el evento Te regalarán creo que dos esencias Y pues eso sería todo, ya el evento después vendrá más adelante Así que espero que les haya gustado, les haya servido este video cortito Y si es así ya saben, regalenme un like, comenten y suscríbanse para más contenido Subo contenido diario de Identity Así que muchas gracias por su apoyo Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye